Bienvenidos amigos, una vez más a otra edición de este su programa Enfoque, estamos en un lugar con historia, nada más y nada menos que el Death Horse Point, State Park, el punto del caballo muerto aquí en su programa Enfoque. Vamos a conocer un lugar donde lo tradicional se mezcla con lo moderno, ofreciéndonos así un contraste totalmente diferente, vamos a conocer Utah. Bien, ya de regreso con ustedes en este su programa Enfoque y realmente en este lugar hay tanta belleza que para nosotros realmente es imposible mostrársela a través de la pantalla chica. Samuel, qué silencio, el poder del silencio. Bueno y estamos acá en un lugar hermosísimo, Death Horse Point, admirando tanta belleza que hay aquí. Esto es impresionante, es para sentarse y meditar por horas y horas, lo que podríamos decir Samuel. Así es. Así que hoy día en este programa tenemos un parque estatal excepcionado que ofrecerles a todos ustedes, telegos, estimados televidentes. Y quizás si usted se está preguntando, Death Horse Point, el punto del caballo muerto. Hoy en este programa usted realmente con nosotros vamos a descifrar esa interrogante. ¿Por qué realmente le llaman el Death Horse Point o, como diríamos en español, el punto del caballo muerto? Estamos a 259 millas al sureste de la ciudad de Solicil, estimados televidentes. Y estamos acá, le queremos recomendar que venga en este lugar en invierno. En invierno. Y le vamos a decir por qué, ¿no? Todo es más barato aquí. Hay tantos hoteles, hay tantos hoteles que en invierno es baratísimo. Aquí hay más hoteles que 7-Eleven. Porque es un lugar realmente turístico, propiamente tal, porque Death Horse Point está entre dos parques nacionales que están más o menos a unas 20 millas uno del otro. Exacto. Y es Arche National Park y Canyonlands National Park. Así es que sigan mirando más de este programa. Vamos a mirar hacia allá. Sí, sí, vamos para allá a ver aquellos. Y es Arche National Park. En esta parte donde ahora mismo estoy, es una parte bien angosta, como ustedes pudieron ver en el mapa. Y quizás si usted se pregunta por qué realmente le llaman a este parque el Death Horse Point o el punto del caballo muerto, la explicación es bien sencilla. Por allá por los 1800, cuando los cowboys del oeste andaban buscando caballos para llevarlo y usarlos, como ustedes lo han visto en esas películas de vaquero, en una ocasión ellos trataron, ellos juntaron varios caballos. Entonces, lo que hicieron ellos fue que pusieron unas rejas, que esto es lo que ustedes pueden ver aquí, o sea, ustedes pueden ver aquí en este lado donde cruza la carretera, pueden ver acá y vamos a ver a este otro lado, está la otra parte. Esta, ustedes se fijan, esa que todavía se conserva, imagínense, esas rejas fueron lo que ellos pusieron acá. Entonces, ellos dejaron a los caballos, todos los caballos de aquel lado. Entonces, sucedió que realmente ellos dicen, de acuerdo a cómo nos cuenta la historia, que fue un olvido. Dejaron los caballos en este lado y como el tiempo realmente no estaba muy bueno, se pasaron demasiado tiempo en los caballos en este lado y casi podríamos decir que todos los caballos que dejaron en esta reja de aquel lado murieron. Dicen que fue un descuido, dicen que fue un accidente, pero algunos de los cowboys que vinieron después aseguran que no, que no fue ningún accidente y que no fue ningún olvido, que lo hicieron intencionalmente. Esa es una parte de la historia que todavía no se ha podido descifrar y muchos de los cowboys aseguran que lo hicieron con el propósito, pensando realmente lo que estaban haciendo, porque en el otro lado habían otros caballos y habían también vacas y ellos afirman que quizás la razón principal, mejor dicho, es la explicación que los cowboys hoy en día dan. Que en aquel lado como habían vacas, no querían que estos caballos fueran y comieran la comida de las vacas en este lado. ¿Por qué? Claro, ellos querían sus vacas, pero no querían que estos caballos se mezclaran con aquellos. Entonces, esa es parte de la explicación que podemos ver, que nos dan hoy en día, de por qué se llama el Death Horse Point. Otro de los problemas que también ellos dicen que existían en aquellos tiempos es que a las vacas también las dejaban en algunas rejas y a veces se les olvidaba. Pero las vacas quizás eran más inteligentes que los caballos, ellas saltaban las verjas y muchas morían porque se tiraban al precipicio. Pero los caballos quizás no hacían eso, pero ojalá que usted pueda entender muy bien esto. Esta es la razón principal por la que le llaman el Death Horse Point, porque todos los caballos que dejaron encerrados de este lado, todos murieron. Death Horse Point 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 Death Horse Point